La tierra, el agua y la vida son nuestros elementos. Somos una empresa dedicada a gestionar activos agrícolas y forestales en el cono sur. Trabajamos en Uruguay, Chile y Brasil desde hace más de 15 años. Nacimos aquí. Conocemos el lugar y su gente. Sabemos de la importancia de los procesos. Por eso nos ocupamos de los bosques, de principio a fin. La naturaleza nos da la razón. En el mismo periodo de tiempo, los árboles crecen aquí más del doble que en la mayoría de los países del hemisferio norte, debido a las condiciones ambientales. Nuestro equipo de ventas, AF Maderas, se ocupa de comercializar troncos de calidad al mundo. Más de 40 clientes hoy compran madera producida en Uruguay, Brasil y Chile. Incorporamos constantemente tecnología que mejora nuestros procesos, la calidad de vida de nuestros trabajadores y la eficiencia en los resultados. Creamos y administramos fondos de inversión para aseguradoras, family offices y fondos de pensión. Bosques del Uruguay 1, 2 y 3 suman más de 300 millones de dólares y 70.000 hectáreas totales gestionadas por AF. Estamos comprometidos con el desarrollo sostenible. Por eso nuestros bosques cuentan con la certificación FSC y nuestros procesos están certificados bajo la norma ISO 9001. Atrás de la calidad de nuestro trabajo, está la calidad humana y profesional de nuestro equipo. Sabemos que allí reside el éxito de nuestra gestión. Somos una empresa que conoce su tierra y su gente. Generamos valor a partir de la naturaleza. El mejor de los bienes. Somos AF. El mejor de los bienes. 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 El mejor de los bienes.